Pero esta situación de las lluvias, los damnificados, las personas que están afectadas justamente por esta ola invernal, no es sólo aquí en Medellín, sino también en Antioquia. Específicamente los municipios más afectados en este momento son Ituango, Granada y Nariño. Y allí, en Ituango, nuevamente el corregimiento de Santa Rita está otra vez incomunicado. Son alrededor de 15.000 personas que no tienen ni cómo salir ni cómo entrar a su corregimiento. Y lo más grave es que las cosechas de café y también de hortalizas están a punto de perderse. En menos de 20 días, la vía que desde el municipio de Ituango, en Antioquia, va al corregimiento de Santa Rita, volvió a taponarse. Haciendo maromas y rogando para no caer o enterrarse, deben cruzar por esta zona para salir o entrar al corregimiento. Son 96 veredas y alrededor de 15.000 personas afectadas. Manifestamos la inconformidad por parte de la comunidad de diferentes veredas de nuestro municipio, veredas y corregimientos, que se encuentran prácticamente incomunicadas por vía terrestre, ya pues que las carreteras no han tenido el mantenimiento adecuado, ni por la ola invernal, que también la afectó demasiado. Hace 20 días, la gobernación de Antioquia envió maquinaria para remover los escombros y el lodo. Sin embargo, esos trabajos duraron poco y ahora la comunidad no tiene cómo sacar las cosechas de café y hortalizas. Hemos visto cómo los cafeteros han tenido pérdidas, cómo los campesinos han tenido que perder incluso sus víveres, que tanto cosechan y que nos benefician a nosotros en las ciudades. De igual manera, el transporte nos ha perjudicado en gran manera, no podemos salir, no tenemos la posibilidad de salir y estamos casi a cinco o seis horas del casco urbano de Ituango. La comunidad pide mayor presencia de las autoridades, no solo para remover los derrumbes, sino para evitar las filtraciones en la montaña que provocan las emergencias.